Oigan, pues como ya estamos con la carpeta, ¿quién comienza la pieza? Su cumbia, bailemos, soy la chico madre Son palabras que de su contra, pronunciaron, que me iba a comer No, 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 no Con esta loza, una hermosa mariposa Que no se ve como que eran unas, más bien unos que otros Que eran pocos, pues El de Juan, por aquí los tienen que leer El de Juan acá, yo se los leo Dice Más abajo dice, más abajo Que le encuentro aquí una cosa Mujeres más recién se le conocía al mes Entre ellas Doña y el de Juan Dice Que le encuentro aquí una cosa Mujeres más recién se le conocía al mes Entre ellas Doña y el de Juan Ah! Aplausos No se dice la seña Pero hay un burro de la vida escondido en la seña Le resista, le gusta las artistas, boxeadores Yo, yo, yo tengo mañuel, tú dices ¿Qué? Eso le dice a la piente y lo mencioné a la radio No, yo no escuché a alguien No, tú dices, pero no, tú dices Dice... Si tú me las pides, yo te las pongo, chiquito Las canciones son increíbles ¿Qué? Eso le dice a la piente y lo mencioné a la radio Yo, yo no escuché a alguien No, tú dices, pero no, tú dices Dice... Si tú me las pides, yo te las pongo, chiquito Las canciones son increíbles ¿Qué? Eso le dice a la piente y lo mencioné a la radio Yo, yo no escuché a alguien No, tú dices, pero no, tú dices Ay, sí Y Marvel le tuvo la culpa Por armar estas tribulcas Y hablar de los superhéroes Que dicen que tienen poderes Y díselos las apuestas, como si fueran aquí estos Ay, estos dos monaguillos Listos desde bien borrillos Vieron a don Juan de cerca Tiene la pata muy chueca A nuestro lado Es el de la charieta ¿Qué? ¿Cómo lo tomó así? ¿Qué? ¿No lo visto como el pecho? Es que aquí no hay nada de eso Por eso todos un mes Bueno, no creo que se le resista Le gustan los artistas, boxeadores Yo, 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 yo tengo ganito un producto ¿Qué? ¿Eso le dice a la piente? Y lo mencioné a la radio Yo a ella la escucho bien No, ¿qué dices? Que me abriste Dice... Si tú me las pides Yo te las pongo chiquito ¡Las canciones! Oh, tres criaturas Eso es ver caricaturas Ah, sí Y Marvel Tuvo la culpa por armar estas tribulcas Y hablar de los superhéroes Que dicen que tienen poderes ¡Inés! 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 ¡Nos nada es! ¡Inés, soy mafada! ¡Con aroma de maderfada! ¡Soy Don Juan! ¡Mira la baseta trevido! ¡Ah, se me abrió el monedillo! ¡Un trope de mundillo! ¡Yo! ¡Los mujeres! ¡Otra, que quiero la venida! ¡No! Es una alucinación Es que apenas respiro Sombras un amor de compasión ¿Qué? ¿Es que no le suponiste Doña? ¡Tienes burlando! ¿Qué? ¿Ya se cree? ¡Sí! ¿Te remoto? ¡Ah! ¡Te remoto! ¿Qué? ¿Qué? El que descompone. Ah, el que lo menos quente el mundo, el que descompone los que ellos, el que a la iglesia no quedamos. Eh, que el condenador debe estar preocupado. Ah, sí que a la iglesia. Rígida tenía razón, mi padre está muy fuerte. Pero antes de partir, quisiera estar a con este punto. Uy, Rígida, aquella puerta se vieron a tener que por favor. Sí, está bien, se volvía a ir. Pero si este gordo, sujeto, violante tiene que por objeto. No, no se preocupe si este sujeto lo puede. Vamos por ayuda. Otro también. Entonces, tengo que preocuparse. Que en aquella apartada orilla, la luna más claro ríe y se respira mejor. Siguiendo el pueblo apasionado. Que no entiende todavía. Despierta, estrella mía. Que a todo el estudio encadenado. ¡Oh, Juan! ¡Tanta pasión no merezco! ¿Quieres llamarle por un chesco? Porque parece que le bajó. ¡Ya, no me faltaba! ¡No, que no me faltaba! Yo digo que le bajó la presión, no de aquella situación. ¡Oh, Juan! ¡Su presencia me fascina! ¡Sus ojos me fascinan! ¡Su boca me fascina! ¡Y su ayento me... ¡venena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Dale saludos a la puerta! ¡No! ¡Para nada! ¡Ay, porque son bien! ¡El puente quizás! ¡Claro! ¡El puente! ¡Y seguro bajo el puente alguien se murió! ¡O de perdida se sumoró! ¡Qué pena! ¡Ay! ¡Abrídalo usted! ¡Ay, oluyor! ¡Ay! ¡Y movimiento ciudadano! ¡Y movimiento ciudadano! ¡Ay, amo! ¡Aitors! ¡Aーン! ¡Ya, JOO! ¡A Xavier! ¡Amin! ¡Aля! ¡Al menos que sea este banqueo! Porque yo ya había escuchado porque la iglesia… ¡Oh! Yo no estoy fick … ¡Oy! ¿Quién es este aposento? ¡Acá sos la televisora! ¡Oh, por Dios, mi gran señora! ¡Mirá, cargón! ¡Piro, cabrido y mojito! Por allá veo la enorme catedral. Allá los hilos. Y el mercado municipal. También veo el convento. Entonces estamos en la quinta de don Juan. En la quinta de don Juan. ¿Qué hacemos aquí? ¿Quién es la segunda de truca? Ya ves que es lo que me gusta. ¡Recuje con el culano! ¡Sí, no, qué es lo que pasa! ¡Ay, no, qué es lo que pasa! ¡Sí, no, qué es lo que pasa! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ay, quién! ¡Quién! ¡Te acercas! ¡Quién! ¡No, qué es lo que pasa! ¡Pues dos, Juan! ¡Mi ganad, qué es lo que pasa! ¡Mi ganad! ¡Un rocteo de Sonora con un chabón de Sinaloa! ¡Ay, no, qué es lo que pasa! ¡Ay, no, qué es lo que pasa! ¡No, qué es lo que pasa! ¡Y de otra gente de la tierra! ¡Un equipo de mi casa! ¡Pueden llegar hasta aquí! ¡Sí, con la llave que me di! ¡Ay! ¿Qué dices? ¡Toma, Ana, atenta! ¡Tenta! ¿A qué tendrán esos pasos? ¡Ay, perfecto! ¡Ya, verdad! ¡No sé si puedo ahorita! ¡No, más paz! ¡No, trompé! ¡Ay! ¿Te haces ganado? ¡No, señora! ¡Ay, bien! ¡¿Quién?! ¡Te acercas? ¡¿Quién?! ¡No, pídame! ¡Fue dos, Juan! ¡Mi ganad, qué es lo que pasa! ¿Mi ganad? ¡Un rocteo de Sonora con un chabón de Sinaloa! ¡Ay, no, me dios! ¡Arabe, no, perduga! ¡Y de otra gente de la tierra!